Música ¿Ya le fumigaron su casita? No, es que acaba de quitar el diablo ¿Tenía cerrado? ¿Pero ya lista para que le fumiguen otra vez? Sí, ahí tengo abierto Qué bien, ¿cómo ve estas acciones para erradicar la enfermedad del dengue? Está bueno, magnífico Hasta los animales en las cucas se mueren Los ratones se van Está bien, verdad Porque es una criada de animales usted Ahí tenemos todo descompuesto porque estamos sacando un ratón Pero ya se murió Ya con la fumigada también se aprovechó Y con estas se van porque han dejado chiquitos Se van, no es niña ¿Con quién tuve el gusto de estar hablando? Con la señora Modesta Pérez Muchas gracias Gracias a ustedes porque esto es bueno Y que Dios bendiga al alcalde Que se toma el interés para la gente, verdad Que esté sana Yo me alegro Bueno, muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video